Un saludo para todos los hinchas del Medellín, como siempre felices y contentos, hoy me cogieron fuera de la oficina, trabajando para poder terminar de cuadrar el equipo que tanto queremos, empezamos bien, vamos contentos, pero les tengo una sorpresota, vuelve David González al Medellín, era cierto, ya viene a ayudarnos, a acompañarnos, le contamos la historia, que necesitamos que nos ayudara porque nos hacía falta un arquero por la lesión de Bejarano y se animó, está contento, viene a darnos la mano, es una persona del club que lleva en el corazón al Medellín, bienvenido David, David, saluda a tu hinchada que tanto te quiere, que tanto te escribieron y estaban esperando que fuera una verdadera noticia que llegara, hoy es una realidad, vuelve David González al Medellín, un abrazo a David, saluda a la gente, escuchalo. Hola mi gente, ¿cómo están? Quiero primero que todo agradecerles por todos los mensajes que he recibido durante estas dos semanas por ustedes, pienso que es la razón de la que estoy volviendo en este momento al club que siempre quise desde niño y en el que he tenido tantas alegrías, estoy feliz, estoy feliz, la verdad no lo puedo creer todavía que voy a regresar, que voy a estar ahí, que van a cantar mi nombre, no veo la hora, no veo la hora de viajar, de unirme a un entrenamiento, de conocer a todos los muchachos, de estar con ellos, de ayudarles, de hacer parte del equipo, aportar con la experiencia y con lo que conozco de este club que todos queremos, les mando un abrazo muy especial y nos veremos pronto, los quiero mucho, chao. Somos diferentes, somos poderosos.